Hola a todos, hoy os traigo una tanda de productos asequibles, productos low cost así que voy a hablaros sobre 10 cosas que yo creo que merecen la pena antes de empezar comentaros que el maquillaje que me estáis viendo puesto ya está grabado entonces no sé si lo voy a subir antes o después, de todas formas os dejaré por aquí y en el cajetín de información en enlace uno de los productos con los que he repetido mucho y me habéis visto un montón de veces hablar de él, es este jabón, es el perfect whip de Shiseido y bueno, esta gama de productos de Shiseido no se comercializa en España entonces hay que comprarla mediante internet, yo suelo cogerlo en ebay hace bastante espuma, con esto cunde un montonazo, con el tamaño de un garbanzo un poquito menos tenéis suficiente, tiene un olor muy agradable y ni reseca la piel ni nada es una maravilla, no sé si llevo dos, tres botes, tubos y de vez en cuando pues sí que me gusta volver a él porque me va bien si tenéis la piel grasa o tienden a salir los granitos, creo que puede ser una muy buena opción el aceite de árbol de té este que os enseño yo es de Nature's Alchemmy de... que lo compré ayer pero podéis cogerlo en hervulario y en cualquier parte, es 100% puro y a mí me gusta utilizarlo para echar unas gotitas en la mascarilla de arcilla o cuando tengo algún granito que se inflama aplicar con un bastoncillo, un poquito baja la inflamación además es antibactericida, creo que se dice por lo que te ayuda a regular un poquito la grasa y a la vez te desinfecta sigo con ayer porque os voy a hablar de otros dos productos más que he cogido en esa web pero bueno, los podéis coger en otras y igualmente no suben de los 10 euros o sea, son todos inferiores a 10 euros la esponja de aplicar el maquillaje de Real Techniques es cierto que ahora en verano estoy utilizando menos bases fluidas y utilizo más compactos entonces pues la he dejado un poquitín de lado, sobre todo este mes de agosto pero me parece muy buena opción el precio que tiene es económico no he probado la Beauty Blender, como os comenté os dejaré la reseña que hice sobre ella por si queréis ver cómo aplico el producto y bueno, que me parece una buena opción voy a hablaros sobre dos cositas para el cuidado de las uñas últimamente estoy dando bastante importancia pues a insistir en cuidar, en hidratar, sobre todo las cutículas y no puede faltar el bálsamo para cutículas de base este bálsamo tiene un olor muy agradable como a limón, una composición bastante buena os hablar del ensudía son 21 gramazos y es una maravilla, a mí me parece muy buen producto es pillarle el truco y te lo aplicas, te lo dejas un ratito actuar en las cutículas y te facilita mucho retirarlas hacia atrás para no cortarlas y bueno, poco a poco van menguando como quien dice, no por la crema sino por la insistencia de irlas retirando como herramienta apoyo, no sé cómo llamarlo estaría este Stick de Better, es como de fibra de vidrio me gusta que viene con su funda, entonces incluso lo podemos llevar en el bolso y me parece una alternativa mucho más higiénica que los palitos de naranjo a mí los palitos de naranjo no me terminan de convencer, no me terminan de llamar la atención cambio esta, con la punta puedes ir retirando perfectamente para atrás la cutícula incluso lavarla y no tienes ningún problema, no sé, me está gustando el precio exacto de nada, os voy a decir porque os los dejaré en la entrada del blog pero vamos, que no supera los 10 euros los siguientes dos productos low cost serían indicados para el rostro os voy a hablar de los polvos compactos matificantes de Sephora os los he enseñado un montón de veces y me los habéis visto muchas veces aplicados los llevo hoy, quedan bonitos, quedan naturales depende de si los utilizáis con una brocha de pelos sueltos quedan con menos cobertura y si los utilizáis con una esponja o con una brocha con el pelo así planito pues tenéis más cobertura son los compactos oil free como os digo aquí traen pues un espejo y una esponja para mí son mis favoritos de momento, tengo ganas de probar los healthy algo de bourgeois pero siempre vuelvo a estos, ya es el segundo, tercer bote envase de Flor Mar tengo muy pocas cosas pero creo que los terracota blues on, los coloretes estos en terracota que están muy bien y que sí que merecen la pena el que el envase es bastante resistente, está bien aquí trae un espejito a ver, ahí lo veis y estos serían los polvos dejan un acabado muy bonito y cuando los utilizo pues no necesito poner mi iluminador además trae 9 gramazos también tiene la misma cantidad que los polvos de Sephora y como esto no es algo que utilices todos los días por lo menos yo que varío bastante de colorete te pueden ser eternos de NYX sé que hay bastante controversia con los Jumbos y yo nada más voy a elegir este que es el blanco el Milk me gusta utilizarlo para pues cuando voy a aplicar una sombra bastante llamativa verde, amarillo que a lo mejor no tiene una cobertura demasiado buena pues con esto sí que lo potencio la pigmentación es buena es económico y yo creo que sí que merece la pena no lo utilizo siempre porque me gusta más utilizar a lo mejor los Lone Lastic pero sí que puede ser una buena opción los demás no puedo decir porque yo nada más tengo este y el negro como la pide ojos me gusta un montonazo el cajal este en el tono Teddy de Sense es muy conocido también es un marrón porque es supuestamente el clon del Teddy de Mac y entonces queda muy bonito para hacer un pequeño delineado, difuminar queda bastante sencillo sería este tono de aquí y para terminar voy a enseñaros unos perfiladores de labios que yo creo que merecen mucho la pena son estos perfiladores de NYX yo tengo cinco los cogí en un pack por eBay porque salen mucho más económicos y no sé se difuminan bastante bien tenéis todos los tonos en una entrada del blog os los cuento así por encima tengo el fucsia el bloom que sería para el rebel este queda muy bien con el rebel es el que más he usado el plus red y el hot red son dos tipos de rojos totalmente diferentes pero más o menos dejaríais cubierta la gama de rojos y el orange este queda bien si queréis por ejemplo subir el tono un poquito del del Vegas Ball de MAC y bueno para que veáis la pigmentación este es el naranja que os digo el orange veis pigmenta muy bien y también bueno se difumina en parte ¿vale? yo cuando los utilizo lo que me gusta es perfilar el labio rellenarlo casi todo difuminarlo un poquito como he hecho ahí y sobre él aplicar ya el labial y la duración la verdad es que aguanta bastante a mí no me resulta y estos han sido los 10 productos low cost que os he presentado hoy si coincidimos en alguno me encantará saberlo también que me hagáis alguna recomendación de las marcas que os he hablado sé que habrá futuras entregas así de productos más económicos que me parece que es interesante y nada muchas gracias por verme espero que os haya resultado entretenido al menos y nos vemos en el próximo vídeo este bársamo se convierte como en aceite tiene un olor bastante a limón una compusión una compusición eso ha sido todo y estos han sido los 10 espero blip 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 Gracias por ver el video.